Hola amigos, nos encontramos sobre la calle Lerdo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos visitando la casa de Juan Gabriel y efectivamente sería la casa que le regalaría su madre, que fue adquirida en la década de los 70 y por dicho del divo, se sabe que en esta misma casa su mamá trabajaría como empleada doméstica. Así es, como lo escuchas, estamos ubicados ahorita dentro de una de las casas de Juan Gabriel. De hecho, estamos exactamente ubicados en la casa que Juan Gabriel le regalaría a su mamá. Nos dieron permiso de entrar a grabar, estamos muy agradecidos, todos muy contentos de estar ahorita adentro. Les vamos a estar mostrando diferentes cosas que tiene la casa, entonces está muy padre, está muy entretenido este video que vamos a estar realizando el día de hoy. Les vamos a estar mostrando algunas particularidades que hay aquí adentro, donde obviamente estuvo Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Ahorita vamos a pasar también a su museo para que lo vean por fuera. Entonces, muchísimas gracias, vamos a seguir haciendo este video. Imagínense amigos estar en la sala donde convivió Juan Gabriel y su mamá, estar sentados en estos sofás donde ellos alguna vez estuvieron platicando con una buena taza de café. Imagínense todo lo que ellos platicaron en esta casa. De verdad es una sensación increíble, es realmente emocionante estar en este lugar. Es un lugar precioso, de verdad es una experiencia extraordinaria el estar aquí. ¡Wow! No hay palabras para definir lo que se siente estar en esta casa. ¿Y sabían que hoy en día se están realizando los trámites necesarios para que esta casa sea un museo? Ya que fue la primer casa que adquirió y habitó por varios años. Es impresionante que en esta casa toda se siente ese ambiente familiar después de tantos años. Se dice que la casa era un santuario para su madre y solo convivían sus hermanos y sobrinos. Y de hecho, su sobrina Silvia Aguilera salió vestida de novia rumbo al altar de ahí. Oigan, de los primeros años de Juan Gabriel, bueno, aquí ya tenía su éxito. Recordemos cuál era el primer seudónimo que tenía Juan Gabriel. Aquí en Juárez, en Ciudad Juárez lo conocerían como Adán Luna. Él cuando llega a Ciudad Juárez, en sus comienzos se pone el sobrenombre de Adán Luna. Adán Luna fue el primer seudónimo que utilizó Juan Gabriel en Juárez. Y se lo dan en la primera presentación que tuvo en la televisión en esta urbe. De hecho, a Alberto no le gustaba este nombre, a lo que derivó el nombre Juan Gabriel. Juan por su maestro de música y Gabriel en honor a su padre fallecido. De hecho, creo que aquí estoy viendo una fotografía donde está Juan Gabriel y la bastida. Que él fue candidato a la presidencia de la república cuando vino Vicente Fox en el 2000. Tenemos aquí otro tipo de fotografías. Y aquí tenemos nuevamente otro cuadro de Juan Gabriel. Tenemos una fotografía por este lado que se les compartieron en un concierto. Que ya la hemos visto muchísimas veces, pero aquí la tienen en su casa. Más fotografías de Juan Gabriel. Un sol. De hecho, es una placa. Esto que tenemos aquí. De 1971 a 1984. Esta estrella. Bueno, no lo alcanzan a ver ustedes muy bien. Porque está como espejo. Me voy a poner aquí. Yo sé que no se debe de hacer. Pero vean que esto está hecho para Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez. Tiene pico, sin cada pico. Dice, éxitos de su trayectoria. Aquí, por ejemplo, dice, la diferencia. El mejor, adiós. Tenemos una foto aquí de Juan Gabriel con su mamá. Nuevamente, le repito. Esta es la casa que Juan Gabriel le regalaría a su mamá. Prende, de hecho. Vean, esta es la casa que Juan Gabriel, que Alberto Aguilera Valadez le regaló a su mamá. Obviamente que lo primero que encontramos es Museo Casa Victoria. La placa mamá de Juan Gabriel se llamaba Victoria. La placa tiene que ver cada pico es uno de los éxitos de Juan Gabriel. O sea, de hecho, qué interesante es esto. Porque cada una, hasta que te conocí, vienen muchísimos picos. Y la placa dice que hay que ponerle más picos todavía. Recordemos que la discografía de Juan Gabriel se compone de unas 2.500 canciones que están dadas de alta. Obviamente que si hiciéramos ahorita otra placa con los picos de los éxitos de Juan Gabriel, pues no acabaríamos. Vean, aquí está la fachada. Llena de espejos la casa. Disculpen que aparezcan en algunas de las tomas, pero hay muchísimos espejos en esta casa. A todos los amigos de Intense Studio. Y no hay otra manera de tomarlos. Y déjenme decirles que en esta parte de la casa nos encontramos en el despacho de Juan Gabriel, donde la pared se aprecia un disco de Daniela Romo y firmado por ella misma. Otro dato interesante es este cuadro de Rocío Durkert, de su concierto en vivo. Pero lo interesante aquí es que también viene firmado por Rocío Durkert. De hecho, aquí podemos ver su firma. Rocío Durkert. Para mí, San José, todo el amor que yo deseo y mi admiración. Por ser... Concierto. Un abrazo bien sincero a Rocío Durkert. Marieta. Marieta. Chiquen lo que nos están comentando en este dato interesante. Tenemos aquí una bandera que viene directamente de Palacio Nacional de Ciudad de México. Esta bandera se la mandó Enrique Peña Nieto con su condolencia. Y de hecho, la condolencia viene esta aquí. Es esta. Que ven ustedes aquí. Viene con la firma del presidente de aquel entonces, que era Enrique Peña Nieto. Ustedes lo pueden checar. Aparte de esto, como ya se los comenté, venía con esa bandera. Tenemos aquí una bandera en Ciudad Juárez que viene directamente de Palacio Nacional. Obviamente que sabemos que el día que falleció Juan Gabriel, se paró México completo. Una noticia que no se pudo creer y mucho más aquí en Ciudad Juárez. Donde era la adoración, era el divo de esta ciudad. Este sombrero perteneció a Juan Gabriel. Y posiblemente lo pudieron haber visto en algún concierto. Esta es la taza que tienen ustedes aquí. Tenemos más tazas de Juan Gabriel. De hecho, vemos que hay un pequeño huerto allá afuera. Son calabazas. Son calabazas. Están sembrando calabazas ahí. Tenemos calabazas, tenemos sandigas y tenemos muchos chiles. Qué padrísimo es estarles contando que estamos aquí ante un objeto histórico. ¿Me lo pongo? El sombrero de Juan Gabriel. O sea, este es el sombrero real de Juan Gabriel. De hecho, o sea, vean el sombrero de Juan Gabriel. ¿Cómo te sientes, Ángelica? No, es lo máximo. Venir a la casa de Juan Gabriel, o sea, cuando eres fan. Estaba chapito también. El sombrero de Juan Gabriel. O sea, ni de chistes se puede hacer de Juan Gabriel, pero... No, pero ya sé más guapo. Esta fotografía se me hacía muy interesante porque es parte de una de las portadas de los discos más famosos de Juan Gabriel. Viene en la parte de atrás. Esta es la película donde nos narra cuando él estuvo detenido en una de las cárceles de... En Lecumberri. Lecumberri. En el Palacio Negro. En el Palacio Negro. Esta es la portada. Este es el póster de la película, vean. Y lo tiene aquí albergado en el cuarto de Juan Gabriel. Donde supuestamente lo acusan injustamente de un robo. Al parecer era de una actriz. Después de 18 meses. Acá donde tuviste el huerto, se preguntará la gente que vemos un pasillo que conduce a otra casa. Esa casa, recuerden que Juan Gabriel hacía labores altruistas y tenía una casa. Esa casa, esta casa que viene aquí, que es la de Blanco. La de Blanco que está allá. Sí, esta casa de Blanco. Que también es de él y es donde tenía pues una escuela él, de los niños que no tenían hogar. Por así llamarlo una casa hogar. Y donde él mantenía niños. Entraba, nos comentan que trae un vehículo aquí. Y pasaba a la otra casa donde llevaban alimentos, regalos cuando él llegaba a venir. Y se ofrecen a estar en paz. Oigan, es que fíjense, es lo que le está comentando Omar. La labor altruista de Juan Gabriel era con los niños que pasaron lo mismo que él. De hecho, él abrió una casa aquí en Ciudad Juárez para ayudar a las personas y a los niños y a las familias que tenían problemas igual que él. Entonces él se veía reflejado en las personas de Ciudad Juárez. Y ayudó mucho, hizo muchas labores altruistas. Entre esas, esta casa. Y de hecho, veamos aquí el portón. Este portón, el que ven ustedes aquí. Es la casa de Juan Gabriel. Y este es el portón que nos menciona Omar. Y en una de las recámaras se encuentra una de sus guitarras. Así nos pudimos percatar que la habitación era muy sencilla. Y tenía un baño compartido. En la cual hay un vitral con las iniciales JG. Este baño cuenta con una particularidad. Está forrada de espejos pequeños y detallada en mármol. La verdad, se ve súper impresionante en persona. En esta parte de la casa nos encontramos con un clóset que tenía toda la discografía de Juan Gabriel. Esto también fue bastante impresionante. Aquí arriba están el bonche de posters. ¿Todos estos posters son iguales? No, son diferentes. ¿Son diferentes que se vendían en el mismo concierto? Sí, pues cuando terminaban los conciertos. Este es de querida. Oigan, vean esta fotografía. O sea, esta sí tiene muchísimos años. O sea, y este... Es de querida. O sea, querida salió en el 87, ¿no? En el 87. Entonces, esta fotografía está desde el 87. Ajá. Este que fue uno de los conciertos que dio en Bellas Artes. Vean aquí. ¿Qué se los voy a poner? Para que lo vayan a ver. Esta es la fotografía más padre que me ha tocado ver en la casa. Porque es también una portada, uno de los discos. Esta casa está llena de recuerdos de toda la carrera de Juan Gabriel. Que todas las personas que son amantes y les gusta muchísimo la música de Juan Gabriel deberían de estar aquí. Tenemos una pequeña fotografía. Déjenme de modo para que la vean bien. Tenemos aquí esta. Que está pintada a mano. De hecho, vean. Esta es la firma real de Juan Gabriel. Otro poster de la carrera en el cine de Juan Gabriel. El Noa Noa se llamaba esta producción audiovisual. De hecho, vemos aquí que tiene una firma. De hecho, también es la firma de Juan Gabriel. Para ustedes, esta película que es parte de mi vida, Juan Gabriel. Esta es parte del poster que se llamaba El Noa Noa. Donde nos cuenta esa parte de la vida de Juan Gabriel. Donde él estaba trabajando en el Noa Noa. Donde se dio a conocer aquí en Ciudad Juárez. Amigos, vamos bajando al sótano. Donde nos encontramos su discoteca como las que construía en todas las casas que compraba y habitaba. Y estamos viendo que al fondo de la discoteca se encuentra su estudio de grabación. Es impresionante ver todo esto. Porque él estuvo aquí, pisó, compuso tal vez canciones. Está muy, muy impresionante. Otra portada de disco. Tenemos aquí unas donas donde viene toda la discografía de Juan Gabriel. Este lugar está abajo de la casa. De por sí no debería haber ningún eco. Pero, aparte, se alcanza a escuchar que no existe el eco aquí para las grabaciones. Era por el hecho de que se le podía correr cualquier inspiración musical. Y quién la podía grabar. Tenemos aquí un poster, amigos de Perú. Que nos ven en el canal. Vean la lona. Alguno de ustedes le mandó a hacer esta lona a Juan Gabriel. Y dice, Perú presente. Perú ama a Juan Gabriel. La bandera de Perú. Esto fue de la fecha de cuando falleció. Aquí tenemos otra, otra lona. Esta lona que viene aquí. Que dice, todos tus fans exigimos justicia para ti, Juan Gabriel. Vienen las banderas de Latinoamérica. Estamos en, pisando. Estamos pisando la alfombra que pisó Juan Gabriel. Cuando llegó a componer algunas de sus canciones. Recordemos que esta casa se la regaló su mamá alrededor de 1980. Entonces, toda la discografía de 1980 puede ser que alguno de los discos haya surgido. Ahí está, que era su área para trabajar. Ahí está, que era su área para grabar sus canciones. Otra vez el póster de la película del Noah Noah. Ya que les dije que venía firmado el otro póster. La verdad es que sí, pensé que el otro póster venía así. Y que venía aquí la firma de Juan Gabriel. Pero este no lo tiene. Eso quiere decir que el de arriba tiene la firma original de Juan Gabriel. Aquí tenemos un LP también de Juan Gabriel. Estéreo, Juan Gabriel. De esos años, ¿quién tiene un original? Que no está abierto frente a frente. Este disco que hizo grande también a Rocío Durcal. Recordemos que la gran amistad que tuvieron durante algún tiempo. Rocío Durcal y Juan Gabriel. Y aquí lo volvemos a ver. Inclusive veamos otra vez el póster nuevamente. Que estaba ahí arriba. Inocente de ti. Querida. El otro disco que les mencionaba. Este también me llama la ocasión. Aquí viene José José. Supongo que fue después de fallecido, ¿no? José José. Ajá, sí. Aquí está una pequeña trompeta. Podríamos decir que esta es la cochera. Es la cochera. Es la cochera. Tenemos aquí su propio mural. La casa de Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez. Vean. Oh, no digo. Miren la panza para que trate. Es muy salida. No me creen que es la casa del Divo de Juárez. Vean. Aquí está uno de sus bonos. O sea, yo sé que eso no tiene nada que ver. Pero dejen que vean lo que hay. Todo lo que hay adentro de la casa. Para que vean. Y arriba. En esa ventana. Hay una nota musical. Súper bonita, ¿no? Esta es la casa de Juan Gabriel. Que le regalaría a su madre. En sus últimos años. Que fue lo primero que hizo. Y Juan Gabriel, de hecho. Cuando tuvo dinero. Que fue comprarle. Estamos aquí sobre una de las calles importantes de Ciudad Juárez. La casa, casa de Juan Gabriel. Es la puerta. Oye, ¿cómo te sientes, Omar? Cansado. Agobiado. Agobiado. Mucha información. Mucha información. Bastante interesante. Es muy amplia la casa. Quisiéramos mucho tiempo para estar en cada una de las habitaciones. Y poder contar cada una de las anécdotas o historias que pasaron en esas habitaciones. Pero, pues, bueno. El tiempo apremia. Apremia. Y tenemos que seguir con el recorrido aquí en Ciudad Juárez. Siguiendo los pasos de Juan Gabriel.